Hola, hoy te voy a presentar la pistola de pintar por gravedad marca Hamilton modelo PG200R. En caja vamos a encontrar nuestra pistola para pintar Hamilton, un kit de herramientas, nuestro depósito de 600 centímetros cúbicos y un regulador. El depósito es de 600 centímetros cúbicos y posee un medidor de contenido. Esta pistola posee una entrada de 1 cuarto y tiene un consumo de aire de 150 a 250 litros por minuto. La presión del trabajo de esta pistola es de 2,5 bares. Esta pistola posee un pico de 1,4 milímetros y una aguja de acero inoxidable. ¡Suscríbete al canal!